El Junker Listo, Amaral, Víctor, Máximo, listo Muy bien, arranca esto Vamos al game, viene con los primeros Voltes ahí, Cabo Heavy, que viene con su Raiden, con su main, directamente 28% de descuento, viene Lo chipea un poquito Lo engaña, lo confirmo Con ese throw, buen antiaero ahí con el bastoncito Ya lo tiene, entra con el overhead Nada mal, mucha presión Se levanta tocando botones Ahí, Amaral, D2, se quema ropa Miren la confirmación, 30% De descuento, buen punish por parte de Cabo Heavy Breakaway Quiso optar por el throw Pero se va a comer tremendo daño Por parte de Amaral, uy, lo está reseteando de a poco Entra con el overhead, Cancino Y Fatal Load, amplifica los guantesitos Se viene el combat, eh, se viene el combat Por parte de Amaral Esto está muy parejo, eh Esto está muy parejo Esta con la célula venenosa y se la va a llevar la primera Cabo Heavy de Somos Mortal Kombat Tremendo De este round, eh, así arrancó esto Muy, muy heavy La confirmación por parte de Cabo Heavy Entra con el overhead, ahí Buen engaño, buscaba ese crossing block Pero no se lo comió Amaral Viene con los guantecitos ahí De Mayweather Amplifica Nuevamente con los guantes Ahí, 31% de descuento Viene con el tele por Cabo Heavy Se levanta tocando botones Le quema lo billetes en la cara La confirmación Sigue castigando 30%, nada malo Por parte de Amaral Se levanta con ese throw Cabo Heavy Se va a ir por el combat Vamos a ver si se va por el combat Buen Punish Viene con la célula venenosa La confirmación Lo confirma con ese Superman Buen antiaéreo Vamos a ver, eh Vamos a ver si se le lleva Busca, busca ese Punish Cabo Heavy Está buscando ese Punish Y la confirmación Y fucka, blocos Gima, ropa Un par de Cabo Heavy Para llevarse esta primera Primera pelea Y poner el marcador Abrir el marcador 1-0, eh Tremenda la confirmación De Cabo Heavy No coge esa, eh The best Raiden Lata El mejor Raiden de Lata Ahí, saludo para Brenda Mía La confirmación Terrible de Cabo Heavy, eh Para poner esto 1-0 a favor de Somos Mortal Kombat Roto, roto el Raiden El Real Raiden, eh El Real, el Real Raiden Está aquí En Somos Mortal Kombat, eh No meta No cotorra Muy roto, ganso El Real Raiden ese El Real, el Real Toma nota Jack from Jupiter, eh De ese Raiden 27.000 espectadores Aquí Tirando la Real Crema, eh Cabo Heavy No cotorra No cotorrita Dice Dijon Nunca digan No cotorras Porque me quillo Dice No es no cotorras Es no cotorra Dice Dijon El que dice No cotorras Es porque no es de acá Dice Así que vamos al game Arranca esto Se levanta con ese Superman Cabo Heavy Para castigar ahí Con los primeros golpes Se fue por cambio Se fue por cambio de personaje Amaral, eh Por un Kulao Perfect Glob No meta La confirmación Se mete Tocó a botones Cabo Heavy Buen antiaéreo Tremendo Lo tiene bastante Laveado A ese Kulao Cabo Heavy Quería optar por ese Throw Amaral Se come la célula Venenosa Por parte Cabo Heavy Bekewey Trata de entrar Viene nuevamente Con la célula Venenosa Cabo Heavy La confirmación 25% Descuento Buen antiaéreo Y se levanta La confirma Con ese Superman Vamos a ver Si viene por el Combat Vamos a ver Si viene por el Combat Con Punish Y se la va a llevar Ronda para Cabo Heavy De su Mortal Kombat El Level Se está tirando La Real Crema La Real Crema Aquí, eh Arranca esto Quería Con ese Superman Lo castiga muy bien Amaral Brekewey Borrte Cabo Heavy Buen Punish Quería entrar ahí Con el Combat Grab Entra con el Overhead Muy bien Para salir de la presión Miren ese Se lo come a eso Se va a comer 3000 el daño, eh La confirmación ahí Por parte de Amaral 31% Descuento Y lo sigue Reseteando Oh my goodness 35 más Descuento, eh Pero Juego Heavy Ya saben que tiene El Factor Combat Ya saben que tiene El Factor Combat Y se la lleva Amaral Y pone esto Ronda Por Ronda El Playboy Por la gente De Foxy Buen engaño Pro Salvaje Respete ahí Quédese en la esquina Donde se lo merece Buen Punish La confirmación Amplifica Y sale Crushing Love Salvaje 32% Descuento Entra con el Overhead Gran mitad de la vida Por parte de Cabo Heavy Crushing Love Se va a comer un Flower, eh Se va a comer Casi un Flower Victory Oh my goodness El Level de Cabo Heavy, eh Pon el marcador 2 a 0, eh A una peleita de ganar Vamos a darle respeto Que se merece Está roto este Cabo Heavy, eh Roto, roto Gracias por el follow Amigo Alex Koa Alex Koa Alex Koa Ahí está Vamos, somos Mortal Kombat Dice Baraka Wolf Bienvenido hermano Gracias por pasarte 29.000 espectadores En esta noche, eh El Level se está tirando La crema, eh Somos Mortal Kombat Versus Foxy Sport Pero anda Traidor Anda a ver tu amigo El que te El que te saca Ahí el El cuero Traidor Anda a ver los potis Boludo Arranca esto Buenas tier Por parte de Cabo Heavy Trata de entrar Mire como Lo resetea Lo engaña Y lo confirma Con esa Con ese throw Con Punish Mire con la célula venenosa Amplifica Uy Drope el combo Lo quiso resetear Con ese overhead Pero se come 33% de descuento Ese error Que se comió Cabo Heavy Se comió 33% de descuento Trata de entrar La confirmación Mucha presión Con este Raiden Mucha presión Con este Raiden Lo va a chipear Y esto va a ser Match Point De Cabo Heavy Ah bueno Bueno Yo sabía Bueno Bueno Viene con los primeros golpes Ahí Viene Amaral Amplifica el trompito La confirmación 30% de descuento Nada mal Viene con la célula venenosa Eso se castiga La confirmación La confirmación Con este Kulao Que está totalmente Imparable Por parte de Amaral Tirando el level Buen antiaéreo Lo confirmo Con ese Superman Vamos a ver Mucha presión Mucha presión Y esto va a poner Ronda por ronda Y dice Amaral Que sigo con vida Sigo con vida Dice Amaral Viene con el primer golpes Viene con el TSP Cabo Heavy Lo castiga muy bien Viene con el trompito 24% de descuento Se levanta con ese Superman Cabo Heavy Lo castiga muy bien Otro salto En diagonal Crushing Blow 29% Uy Dropeo Eso se castiga Eso se castiga Están un poquito nerviosos Los chicos Mucha presión Con este Kulao Se la va a llevar Se la va a llevar Si señor Y le pone el número Al marcador Foxy 30.000 los pescadores En esta noche Y va a poner el marcador 2 a 1 Guarda con este Kulao 2 a 1 Muy buena Tremendo como lo receteó En la esquina Con ese sombrero Muy Muy buen reset Vamos a darle el respeto Que se merece Muy bien jugado Muy buena por Amaral Muy buena por Amaral A ver Tabino Gracias por pasarte amigo Gracias por el follow Chicos Gracias por el follow Lucas Lima Gracias por el follow Bienvenido Al streaming Lucas Lima Así mismo Dami ¿Cuándo va a castear conmigo? Si querés Te invito Si querés Castear conmigo Amigo No hay ningún problema Te metes al Discord Y Y lo vemos juntos ¿Qué te parece? O por Si me querés Ayudar Si querés Bueno Arranca esto Tenés buena conexión Vos Dami Viene con los primeros golpes Ahí Amaral La confirmación Viene con el tronquizo Tremendo Esa confirmación 31% De descuento Saludos Para MK Sendo Ahí el nuevo Integrante de Urrar Glur Nuevo flyer Guarda que está roto MK Sendo Va Va a levantar el equipo Va a levantarlo Mucho el equipo MK Sendo Tremendo Cómo se los lleva Esta ronda Amaral Ronda para Amaral Y quiere empatar Esto 2 a 2 Viene con los primeros golpes Ahí con el sombrero Buen antes Era por parte de Jabo Heavy No confirmó Ahí con la célula Venenosa Buena presión Viene con el Command Grab Buen Punish Entra con Overhead Lo está reseteando Saludos para Dark Knight Mi hermano Mi otro hermano Ahí que está De Buenos Aires Dark Knight La confirmación 31% De descuento Buen Punish Por parte de Jabo Heavy Amplifica 26% de daño A donde me va a rodar Se le lee muy bien Lo confirma Con un throw Quédese en la esquina Donde se merece Y va a confirmar esto Y esto se va a poner Match Point Para ganar esto Jabo Heavy Este FT3 No hijo mío Dark Knight Dice Jabo Heavy A ver cuando se viene Una pelea entre Dami y Jabo Y Dark Knight Dami 2280 y Dark Knight Cuando se viene Una peleita de esa La confirmación Por parte de Amaral Lo sigue reseteando Amplifica el trompito 28% de descuento Se levanta Con un muy apresurado Jabo Heavy Con ese Superman Trata de entrar Ahí con el Overhead Buen Backdash Para castigar Viene con la célula venenosa Jabo Heavy La confirmación Con ese Superman 28% de daño Se quiso levantar Con la célula venenosa No tiró el puni Se la quiere llevar Amaral Mucha presión Y frita Con ese sombrero Y se la lleva Y dice que esto Se pone 2 a 2 Oh my goodness 2 a 2 El marcador Hijo mío Dark Knight Hasta en el X Dice Epa ¿Qué pasó ahí Dark Knight? 36 35 mil espectadores Saludos para Calmano De Somos Mortal Kombat Saludos cordiales Saludos Chile En la casa Querido hermano Calmano De Somos Mortal Kombat Tremendo player Calmano Esto está 2 a 2 Va a continuar Con su main Jabo Heavy Se está tirando La real crema Zenic Suf Gracias por ese follow Zenic Hay la gente Dándome follow La gente de Foxy Sport Muchas gracias Muchas gracias por el follow Jabo Heavy Nivel 68 Amaral Nivel 84 Tremendas peleas Asimismo Las mejores peleas Están aquí en Dark Dead Destroy So in Mortal Kombat Los mejores 5 vs 5 Están aquí Arranca esto Arrancó muy agresivo Esto con Con el Sony Por parte de ambos Entra con Con ese salto Neutro Jabo Heavy Lo confirma Con ese throw Buen castigo La confirmación Viene con el Trompito 28% de descuento Buscaba ese Crossing Blow Ahí Amaral Trata de entrar Jabo Heavy Tremendo Como castiga Como esquiva Ese sombrero Jabo Heavy Eso se castiga Muy bien La confirmación Y esto va a ser Match Point Por parte de Amaral Oh my god Arranca esto Viene con los primeros golpes A donde me va a tirar Vaya para allá Respete Le dice Amaral Viene con el sombrerito Buen puni Por parte de Jabo Heavy Trata de Entrar Pero no puede No puede Lo confirma con ese throw Ya lo tiene Y corre Presión infinita Por parte de Amaral Buen puni Por parte de Jabo Heavy Viene con la célula venenosa Cambia de lugar Lo confirma La confirmación Throw salvaje Se vendrá el comba Se vendrá el comba Por parte de Jabo Heavy Lo castiga Muy bien Y Fata Blow Aquí Marropa Esto matará La verdad que no sé si mata No sé si mata esto Me parece que no Vamos a ver Lo va a dejar En reencontra crítico Lo deja En reencontra crítico 39% de descuento Buen puni Si se la lleva Para el No Oh my goodness Se apresuró Jabo Heavy Se apresuró Jabo Heavy Se la roban Con lo justo Oh my goodness Tremendo lo que fue esto Tremendo Tremenda confirmación Por parte de Amaral Muy bien jugado Muy bien jugado Por parte de Jabo Heavy Gracias por jugar Hermano Heda eliminado Eliminado De este 5 vs 5 Muy bueno Si los nervios La verdad que si Era sabido Que se iba a levantar Saltando O con salto en diagonal Algún salto Era sabido Que se iba a levantar Porque Para que no lo No lo chipearan Pero bueno Muy bien jugado Muy bien jugado Vamos con la siguiente Peleadita Si muy bien jugado Jabo Tremendo Vamos con Victor Vamos con Victor Vamos con la siguiente Peleadita Perdón No Victor Perdón Perdón Estoy en cumple Vamos con el siguiente Somos Mortal Kombat Perdón Vamos con Alucar Vamos con Alucar Perdón Vamos con mi querido Hermano Alucar El otro día Hicimos una junta No puedo explicar Lo que fue esa junta Con Alucar De la NASA Fue esa junta Tremenda junta rota Con tremendos Players La verdad que En un momento No nos dimos cuenta Miramos la hora Vi la hora Y eran como Las 6 de la mañana Lo que fue tremendo Tremendo 5 teles 5 plays No fue una cosa De locos Bueno Está tirando crema Amaral Está con todo el level Se ve que eso Era su main Que un lado Lo estaba guardando Para Casos extremos Tienen las predicciones Ahí Vamos Alucar Córdoba Dice Vamos Vamos Dice Adril Mundo Capitán De suma Mortal Kombat Ahí Mi querido Hermano Ya lo tenemos Alucar Ya está Ya estoy En FK Tenemos Pleita Saludos Para Alto Bobo Vamos al game Dice Alto Bobo ¿Cuándo me va a ayudar A castear a Alto Bobo? Le dije al Dami Y se hizo el Sota Pero bueno No tiene los cojones Para castear Aquí en vivo Dami Parece Que player Nos quedan Dice Calmanu Calmanu Mira Te paso a comentar Nos queda Alucar De suma Mortal Kombat Nos queda Kusaun Que es el nuevo player De suma Mortal Kombat Nuevo integrante Brasilero Nos queda Guillermo De suma Mortal Kombat Y nos queda por último Nuestro comodín Champion Gordon De suma Mortal Kombat Así viene conformado Suma Mortal Kombat Esta noche Contra Foxy Sport Bueno Alucar Viene directamente Con Uno de sus main Que es Fuji Otro hijo Dice Dami 2280 Por alto Epa ¿Qué dice Dami? A mí Dice No Roto es todo Dice Calmanu Así mismo Arranca esto Viene con los primeros golpes Ahí Alucar Trata de entrar Mucha presión Mucha presión No le va a ser tan 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 difícil Ya que Alucar el main También Kunlao Así que Si llega a sacar el main Kunlao Amaral Lo conoce bastante bien Alucar La cofilma Somos parte de Amaral 32% de descuento Trata de entrar Le cancela Ahí El Wakanda Viene con la cajita Feliz Ahí Para castigar Le cancela Viene con Los cáncer Está On fire Alucar Amplifica los guantecitos Vaya para allá Respete 26% de descuento Trata de entrar Alucar A ese salto Se le puede hacer Por su blow Entra con overhead Lo confirma Con ese throw Por parte de Amaral Buen punish Salto Nealtro Lo confirma nuevamente Con otro throw Esto está en crítico Por parte de ambos Buen power dash La clásica L1 Ahí para castigar Vamos a ver Quien se la lleva Le tiró el fat Hablo a quemarropa Muy apresurado Y se la lleva Alucar De son un mortal coma Vamos Javo ¿Qué pasó con Javo? Dice Tengo un cumpleaños Leo ¿Dónde estás boludo? La confirmación Ahí 26% de descuento Por parte de Alucar Que sonan ambos Toma nota Alto bobo De este Joker La confirmación Por parte de Alucar 26% de descuento Viene con los cancel Gran ventaja de vida Por parte de Alucar Viene con los espadazos Ahí La confirmación Se la va a llevar Si lo confirma Se la lleva muy sólido Y esto supone 1 a 0 Para Alucar De son un mortal coma El level El level Tremendo level Alucar Tirando la crema Alucar Muy roto Esto está 1 a 0 A favor de Alucar Que alucar Tu Burning El Lobe Lobe T indicate Tu La Un Yet Ese Joker dice Alto Bob ¿Está aceitado o no está aceitado ese Joker? Alto Bob ¿Cómo lo ves? Bueno, se va por un Robocop Amaral, ¿eh? Se va por un Robocop, a ver Sony y ya, ¿eh? No lo va a dejar acercar Viene con los disparos Buen misil ahí por parte de Amaral Va a tener problemas Alucard con este Con este Robocop, ¿eh? Entra con el Overhead Yuri, Simas, gracias por el Por el follow, ¿eh? Bienvenido al streaming, Yuri Simas Gracias por el follow Disparo y ya, ¿eh? Misilazos ahí por parte de Amaral Y lo está dejando acercar a Alucard La confirmación, breakaway Vamos a ver si trata de entrar Trouselback, se va a venir por el combat, ¿eh? Se va a venir por el combat, Alucard No me agarre, que tengo el level Dice Amaral, ¿eh? Buen punish La confirmación Se va a venir fatal, ¿eh? Lo está chipeando Trata de entrar, ¿eh? Trata de entrar al Alucard Se levanta con Wake Up Se pokean ambos Viene con el command grab Volta para allá Respeta un poquito No guardó el crushing blow Pero se la termina robando Polo junto a Alucard Tremendo comeback Tremendo comeback, ¿eh? Por parte de Alucard Lo absorbe Viene con los primeros golpes ahí Tatuaba 0-9 Y crece por el follow Bro La gente de Brasil Dando follow Como locos, ¿eh? Mis lazos Y ya Por parte de Amaral No lo está dejando acercar Porque tiene bastantes Y serios problemas Con este pushing, ¿eh? Por parte de Alucard La confirmación Bellísima esa confirmación Por parte de Alucard 26% de descuento Miren cómo maneja el espacio Alucard, ¿eh? Está adueñado de todo El espacio Alucard Entra con el overhead La confirmación Muy rota Este pushing Y solo falta Ablar a Kema Robo Por parte de Amaral Para poner esto Ronda por ronda, ¿eh? Ronda por ronda Tremendo Ultra combo, ¿eh? Bienvenido, Rodrik 0-5-0-6 Gracias por el follow Bro La confirmación Por parte de Alucard 26% de descuento Tiene bastantes problemas Este Robocop Trata de entrar Entra con el overhead Buenos backdash Poco firma Ahí con ese Con ese misilazo Grouching Blow Salvaje Ahí por parte de Amaral Entra con el low Tratado de entrar Muy bien Muy bien Este castigo Por parte de Amaral Lo mantiene alejado Esto está muy parejo Vamos a ver ¿Quién se lleva? No No activó el crossing blow Nuevamente Alucard, ¿eh? No sé qué está pasando Que no activo Los crossing blows Cuando lo amplifica Buen backdash Por parte de Alucard Y se la va a llevar Se la lleva Se la lleva Rotísimo, ¿eh? Esto se pone 2-0 Lo que juega este Fujin Guarda con este Fujin De Alucard Que está roto Muy, muy roto El Fujin de Alucard Vamos a dar el respeto Que se merece Esto va 1-0 1-0 Por parte de De Foxy Es por Leos Van ganando 1-0 Porque lo eliminaron A Jabo Heavy Y esta es la segunda Peleita de esta noche Y esta segunda Peleita La va ganando Alucard 2-0 Tremendo Fujin Dice Calmano Así mismo Fujin Apelao Dice Lucas Lima ¡Epa! Bueno, ¿querés ¿querés tirarle ¿querés tirar un bonus track Alto Bobo? Ganso, ¿te gustaría pelear este Un FT3 Contra Alto Bobo? Ganso Al último Confirmame Confirmame si querés Pelear un FT3 Contra Alto Bobo Ganso Arranca esto La confirmación Ahí por parte de Amaral Ya sacó Ya sacó el main Sombrero Y ya Miren como se soñan Ambos Disparito Y ya Alucard Disparos Y ya Trata de entrar Break away Buen salto Para castigarlo Ahí Por parte de Alucard La confirmación 26% de descuento Buen salto Diagonal Por parte de Amaral Trata de entrar Lo frena muy bien Con ese sombrerito 15-3 Dice Alto Bobo Guarda que Ganso Ganso no coge esa Alto Bobo Ganso Tiene que tener nivel Para ganarle a Ganso Tiene que tener mucho level Para ganarle a Ganso Se levanta con Fata Blow Amaral Y le roba Le roba la pelea Salud para Cometillo Buenas noches hermanos Cometillo De Somos Mortal Kombat Activo ahí Los chicos Apoyando a los compañeros Ahí de Somos Mortal Kombat Eso me gusta Eso me gusta Los compañeros Apoyando De Somos Mortal Kombat La unión Hace la fuerza Vamos al game Buen Buen castigo Ahí con ese Con ese Common Grab Lo castiga muy bien Ahí Alucard Se levanta Lo castiga en Diagonal Tiene con el troncito Amplifica La confirmación Por parte de Amaral Lo sigue reseteando El problema Para Alucard Gran ventaja de vida Gran ventaja de vida Por parte de Amaral Tiene problemas Con este Con este Cool out Y ya sacó el main Y le pone el número De la casa Ya sacó el main Amaral Y esto se pone 2 a 1 El marcador Muy bien Vamos a darle Los 10 Que se merecen Ahí a Amaral ¿Qué dice Alto Bobo? Alto Bobo Voy Gracias por ese Follow Fernando Silva Gracias por ese Follow Bienvenido al streaming Fernando Silva Ya está ¿Contra quién? Contra ¿Cometílico? Alto Bobo Te van a meter Una viaba Te van a meter Mira No sabe dónde Te metes Alto Bobo No sabe dónde Te metes Arranca esto Esto está 2 a 1 Acaba de sacar Su main Alucard Esto está Mirror Max De un lado Mirror Max Buen salto neutro No me agarre Tengo el level De que Amaral Sombreros Yeah Voy a ir a buscar Esto es Mirror Mirror Max Por parte de Alucard Trata de entrar Vamos a ver Buen castigo Por parte de Amaral Buscar ese Anti-aéreo Lo castiga muy bien La confirmación Amplifica el El trompito 35% de contra Graves problemas Y se lo va a llevar Muy sólido Muy sólido Se le lleva Rondas para Amaral Que quiere empatar Esto 2 a 2 Va en busca nuevamente Del River Triode Que le hizo a Cabo Heavy Entro con Loverhead Ahí Alucard Mucha presión Mucha presión Amplifica el sombrerito Entro con Loverhead Viene Amaral 31% de descuento Entro nuevamente Con Loverhead Ahí Alucard Lo castiga muy bien Ese castigo Ahí con el sombrero Se sonen ambos Intercambian Sonin Sonin Y ya Esto está muy parejo Está muy parejo Vamos a ver Quería entrar ahí Eso se castiga No Con ese throw No puedes castigar Hermano No puedes castigar Con ese throw Vamos a ver Va a buscar el punish Salta el neutro Para llevarlo a la esquina Vamos a ver Alguien soba Esto está cardíaco Y sobo Falta Aquí Marropa Y se la lleva Amaral Y pone estos dos A dos El marcador Oh my goodness Va a tener que sacar Cabal amigo Va a tener que sacar Cabal No te queda otra Alucard Versus coma Bueno Ok Si está cometílico Cuando termine esto FT3 Ahí Contra coma Muy bien Esto se pone Dos a dos El marcador Muy roto Amaral Con este Kung Lao Imparable Está Intratable Intratable 42 mil Espectadores Bien esta noche Muy roto El canal Muy Muy roto Llegamos A los 774 Seguidores Adri 774 Vamos por los 800 Vamos por más Saludos para mi querido hermano ATR Huevos Que está activo ahí Uruguay en la casa Capitán de Urrar Blue Capitán de Urrar Blue Arranca esto Va a continuar con el Mirro Match Pero se va por cambio De variante Me parece Alucard Se fue por cambio De variante Lo castiga muy bien Buen punish Por parte de Amaral La confirmación Viene con el trompito Excelente Se castiga 31% de descuento Lo frena con el sombrero Se levanta Tocando botones Alucard Buen throw Respete Que decir en el corner Donde se merece Dice Alucard Le salta en medio La frente Daza No me importa nada Amaral Eso se castiga Ahora si Buen punish Por parte de Alucard La confirmación Viene con el trompito 29% Lo sigue resipiando Con ese throw Se viene el combo Se viene el combo Vamos a ver Quiere tratar de entrar Ahí Alucard Se levanta con D2 Se levantó Muy apresurado Y se la lleva Se la lleva Amaral Y este se va a poner Max point 46.000 espectadores En esta noche Viene con los primeros golpes Ahí Amaral Con el sombrerito Gente de Brasil Tiene tremendo levo Tremendo levo La gente de Brasil No le importa nada Le toca en el medio Del cancel Viene para allá De 2 salvajes Quema ropa Con el fiebre Uy Dropea ahí El combo Alucard Trata de entrar Amplifica Uy Si entraba esa Iba a hacer tremendo daño Tremendo daño Si entraba ese Anti-breaker Mire con el Sony Sony Y ya Por parte de Alucard Trata de entrar Va a buscar ese Punish Vamos a ver Si logra entrar Trow salvaje Va a ir por el combat Vamos a ver Si puede hacer el combat Trata de entrar Amplifica Y se lo castiga Muy bien Y se la lleva Rivestrio Por parte de Amaral La confirmación Y Fata Blu A Gema ropa Y esta se va a poner 3 a 2 Robadísima Robadísima Por parte de Amaral Se come todo Dice David No pudo entrar No pudo entrar Respetó muy bien Amaral Y se la terminó robando Vamos a ver Le dice Se merece Muy bien jugado Por parte de Alucard Eliminado Alucard Y este se va a poner 2 a 0 A favor de 2 a 0 A favor de Foxy Spore Los nervios Dice Violento Kane Salud para Violento Kane Rooom Joined Gracias por ese house Ahí mi querido David Hermano Gracias por ese house No jodas bro No jodas bro Gracias por ese Ese house Bueno se viene Cusa 1 De sumo Mortal Kombat Se viene Cusa 1 Tremendo El nivel El nivel Que tiene Amaral No lo pueden bajar Ese Kunlau Que está totalmente Roto En Tú Y Y Cosa Y Y Y Y Y espere un pachito, no puedo poner las predicciones vamos, dónde está Kusahun? ahí está Kusahun ahí está, ahí están las predicciones chicos, para que se lo disfruten, ya tenemos peleitas, Kusahun somos Mortal Kombat vs Foxy Sport Amaral 51.000 espectadores acabamos de llegar, a los 51.000 espectadores, muchas gracias a toda la gente saludos para Ninja Kila, saludos para Sony Fox, saludos para Sikander que están activos ahí mirando este 5 vs 5 de la NASA saludos para Aquaman, están todos los rotos ahí viene ahí, viene ahí Dami, traje gente dice, muy bien gracias hermano roto Dami, roto, roto, roto la gente que me trajo saludos Nahuel MK, gracias por pasarte hermano, hermano querido Nahuel, sos de Somos Mortal Kombat vos, no? de Mortal Kombat X, puede ser? si, no? ah, Dami me recolupa el burro, ah, bueno, 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 muy bien, muy bien arranca esto vendido, ah, vendido bueno, se viene un Kaval vs Jansun, eh? la confirmación ahí para castigar por parte de Amaral que está manejando todo el rooster maneja todo el rooster Amaral perfect, loco, parte de Kusahun nos meta, eh? nos meta el nivel por parte de Kusahun, vamos perfect, loco, no me toque, no me toque que dice Kusahun, que vengo, vengo bastante podrido, eh? vengo bastante podrido con este Kass aplifica el Ehrmatt 24% de descuento, vamos a ver si logra hacer el Kombat viene con Loverhead y se la lleva Amaral muy sólido con este Jansun el level, eh? el level por parte de Amaral arranca esto un poco de Sonic ahí por parte de ambos perfect long, no meta quería entrar ahí con el Ehrmatt lo castiga muy bien ahí Amaral eh? perdón, este Kusahun trata de entrar perfect long, pero lo castiga muy bien con este Jansun 25% de descuento con el T-Aereo, la confirmación amplifica el Ehrmatt, vaya para allá de dos esquema ropa 30% de descuento con parte de Amaral buen Punish entra con Loverhead gran ventaja de vida, eh? se la va a llevar, eh? si lo confirmaba con ese con ese Ehrmatt, se la llevaba pero se la lleva nuevamente amplifica se la lleva, eh? se la lleva para poner esto 1-0 por parte de Amaral que está tirando la crema la crema por parte de Amaral, eh? no amigo, espectacular como juega Amaral, dice no jodas bro, vamos a dar el respeto que se merece, está roto Amaral, eh? guarda que y eso y eso que es el primero de el más débil, eh? guarda que fueron con el más débil me parece muy roto, está muy roto Amaral, eh? vamos a ver con quién con quién va se va por vamos a ver el segundo Fujin de la noche, eh? por parte de Kusaun quiero ver esos emoticons que revienten ahí en el chat, eh? quiero ver los emoticons que revienten ahí, eh? ahí está ahí está el emotico de Igor muy bien saludando ahí disfrutando de estas 5 vs 5 de la NASA viene con los cancel ahí Kusaun muy bien ahí, eh? muy bien con esos emoticons lo parten los chicos en el chat Sonic a quemarroba por parte de Amaral mantiene muy bien el spacing quería tratar de entrar buscaba ese antiaero pero no pudo concretarnos viene con los cancel ahí Kusaun buen punis entra con el overhead amplifica el airmack la confirmación 27% de descuento entra con el overhead muy bien ese castigo por parte de Kusaun nuevamente viene con las pataditas ahí uy, eso se castiga ¿a dónde me va a agarrar? down to crossing blow y se la lleva y esto va a ser ronda para Amaral que está tirando el león esta noche arranca esto con punish trata de entrar Kusaun Sonic y ya, eh? viene con los fueguitos ahí Amaral busca ese crossing blow ahí con el slide amplifica entra con el overhead entra con el overhead power 2 amplifica nuevamente el arma 30% de descuento nada mal por parte de Amaral vamos a ver quería tratar de entrar ahí con el huacanda entra con el overhead muy buena se la va a llevar se la lleva y esto se pone 2 a 0 a favor de Amaral maradona cheirador dice Yuri Simas vamos a leer los 10 que se merecen muy bien jugado maneja todo el rooster Amaral está roto vamos a ver un muerto de comba dice violento K si pueden compartir pueden compartir el link de Fox por acá el Twitch lo pueden compartir chicos si lo pueden compartir no hay ningún problema pueden compartir el link de Twitch bueno se viene una Jackie Brie por parte de Kusaun que es uno de su main es uno de su main Jackie Brie o es su main perfect block trata de entrar entra con el overhead la confirmación por parte de Amaral entra con el overhead la confirmación amplifica el Air Max 32% de descuento graves problemas por parte de Kusaun con este esto es Max por parte de Amaral trata de entrar viene con los primeros golpes ahí Kusaun con el overhead que hermoso que hermoso los combos dice no jodas bro entra con el overhead nuevamente amplifica viene con el Air Max la confirmación 28 36% de descuento buscaba ese ese crushing blow ahí con el 3-3 perfect block no mete el level de Kusaun bueno confirmación la presión infinita por parte de Kusaun lo está chipeando entra con el low esto va a ser al uy dropeó el 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 se la lleva Amaral con Brutality eh Brutality por parte de Amaral 3 a 0 eh muy roto Amaral eh 3 a 0 eh el level muy bien jugado Kusaun eh muy bien jugado amigo esto ya se pone 3 a 0 eh palizosaurio jajajaja GG si si online así mismo eh que nivel eh que nivel por parte de la gente de Foxy Sport vamos con la siguiente peleita vamos con la siguiente peleita vos lo reventá Dami Amaral vos lo reventá o no lo reventás jajaja vamos con Guillermo asumo Mortal Kombat eh que nivel eh que nivel por parte de Amaral muy roto eh no lo reventá ahí está eh vamos Guillermo dice el compañero ahí Violento Ken Muy roto esto, eh Muy roto el canal No baja de los 40.000 espectadores esto, eh Está muy roto Este evento Gracias ahí a la gente de Foxy Foxy Sport Por concretar este 5 vs 5, eh De la NASA Que está tirando el Evo La verdad que tremendo nivel Por la gente de Brasil, eh Muy roto, muy roto Dice Aldo Aldo Junior MK11 Amaral Dice Uh, ya está Ya está Venom para descargar, eh Ya está Venom Mira, en español latino Ya la voy a descargar Para verla, eh Va a estar buenas 4K 4K Ahí está, eh Se viene directamente con su main Uno de sus main Ahí Guillermo Sumo Mortal Kombat Primer Primer Pero Venom no Es para descargarla Nada más La de Spider-Man Si la voy a ver Sí Arranca esto Vamos al game Viene con los primeros golpes Ahí con los misilazos Disparos Y ya, eh Guarda que este disparo de Robocop Tiene crossing block, eh Eh, mejor que Spider-Man No, 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 no No es mejor Que la última No, no te creo, Dami, eh No, no, no Nada que ver Viene con los pokeos ahí Por parte de ambos Ha sido Y ya, eh Por parte de Guillermo Comangra salvaje Ahí a quema ropa Lo sigue receteando Break away Esto está muy parejo, eh Muy parejo por parte de ambos Comangra salvaje A quema ropa Sale del corner Viene con los disparos Amplifica Entra con Loverhead Ya está activando El crossing block, eh Perfect block No meta El nivel Por parte de Guillermo Ha sido Y ya, eh Comangra salvaje Guarda el hilo, eh Se la lleva Guillermo Hacemos Mortal Kombat Ronda para él Arranca esto Viene con los primeros golpes Ahí Amaral Se levanta con Wake Up Viene con los cabezazos Limpio Trata de entrar Disparos y ya, eh Por parte de Amaral Muy buenos disparos Lo mantiene muy bien alejado Vamos a ver Vamos a ver Tiene problemas ahora este Kano Con este Robocop, eh Mucha ventaja de video Por parte de Amaral Comangra quema ropa Amplifica el Quiebra la columna Loco firma Son mis patas Blu Quema ropa Se va por el full daño Guillermo Lo acaban de hacer enojar, eh Lo acaban de hacer enojar Se va por el full daño Miren ese daño Ultra combo, eh Ultra combo 43% de descuento Miren con los cabezazos Va a ir por el Le leen muy bien Vamos a ver Amplifica Vamos a ver si se la lleva Y se la lleva Con lo justo Amaral Y esto se pone Ronda por ronda El Evo Arranca esto Perfect Law No meta el disparo Amplifica Ahí la patadita Nada mal Chain on Ball Se levantaba con Wake Up Lo lee muy bien La confirmación Miren ese combo Bellísimo De Robocop Con ese Command Grab 34% de descuento Que belleza Ese combo, eh Muy bueno Trata de entrar Ahí Guillermo Se levanta con Wake Up Viene con los cabezazos Se va a ir por el Combat, eh Se va a ir por el Combat Guillermo Ya lo tiene en el Corner Presión infinita Buen Punish Lo está reseteando Ahora sí Mi turno Dice, eh ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Quién la quiere llevar Guillermo? Ácido Y yeah Esto se pone 1 a 0, eh Siempre arrancamos 1 a 0 2 a 0 Y después nos hacen En revestrio Así que Mantengamos El resultado Chicos Ha sido Du Capeta Dice Lucas Lima Vamos Guillermo Dice Violento Ken Apoyando Ahí los compañeros De Somos Mortal Kombat Muy bien, eh Muy bien El apoyo Ahí los chicos Se ríe Ahí Lucas Lima Lo acaban de hacer Enojar a Amaral Se va directamente Con su main Se va con Kun Lau Que está totalmente Roto, eh Así que Guarde el hilo Con este Kun Lau Dice Vamos Amaral Mostra El mérito Pros Caras Dice Que tenés Vamos Cabeza De Guidon Dice Arranca esto Viene ahí A buscar Castiga Muy bien Se levanta Con Waker Trata de entrar Viene con el sombrerito Toma Gracias a la Esquema Rompa Amplifica Ahí Ya lo tienen En el corner En Punish Buen rol Para castigar Ahí Amaral Breke Guay Por parte De Guillermo Trata de entrar Busca A ver Se troce Un bloco En el Back 3 Amplifica Miren La confirmación 35% De descuento Trata Esto está muy parejo Esto está muy parejo Se la va a llevar Se la lleva Con esos 31% De descuento Tremendo Contact Por parte De Amaral Ronda Para Amaral Cuchillazos Y ya Por parte De Guillermo Viene con los Cabezazos Que bien Entra con ese Comagre Se la lee Muy bien Down 2 Crossing Blow Tremendo Daño 35% De descuento Trata de entrar Vamos a ver No activo El Crossing Blow No salió El Crossing Blow Ahí Viene con el Cane un Ball Buen Buen Antiaéreo Buen Roll Eso se va a castigar Va a subir Fatal Blow Que me ropa No se vuelve Fatal Blow Se va por el Spoonish Coma en Grab Y ya Y dice que esto está Ronda Por Ronda 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 para Guillermo Sumo Mortal Kombat La confirmación 32% De daño Nos sigue presionando En el corner Trata de entrar Trata de entrar Ahí Amaral Buscaba ese D2 Ahí con Crash Blow Guillermo Fatal Blow Aquí Marropa Un Punish Vamos a ver Quien se la lleva Vamos a ver Quien se la lleva Presión infinita Presión infinita Trata de entrar Guillermo Uy Entraba con esa Canyon Ball No lo pudo confirmar Buen salto diagonal Ese salto está muy roto De un lado La verdad que está Muy muy roto Pero También te deja regalado Guarda Se la lleva Amaral Y esto se pone 1 a 1 Muy reñida Esta pelea Muy muy reñida Vamos a ver Los 10 que se merece Amaral Muy bien Ese es un lado Muy fuerte Cum lao Arranca esto Se viene por un baraja, buen antiaéreo Y acaba de sacar otro de sus main La confirmación ahí Sonic y ya Como decía, ese salto en diagonal Está muy roto, pero muy, muy roto Pero si lo adivinan, se recontra castiga Trata de entrar ahí Lo castiga muy bien, amplifica Uy, casi se come el anti-armor La confirmación por parte de Amaral Viene con el tropito Casi se la lleva y se la lleva a rondas Para Amaral, muy roto con ese Cool out Shark play con 2280, dice el tobo Entra ahí con el command grab Toma nota Al tobo de este baraja 33% de descuento Sigue con el command grab Amplifica La confirmación Tremenda esa confirmación Tremenda la confirmación Se levanta ahí Forward dash Draw salvaje ahí por parte de Amaral Trata de entrar Entra con el low Trata de entrar ahí Guillermo Eso se castiga, eh Eso se castiga y se la lleva Y esto se pone ronda por ronda Arranca esto Mucha presión, eh Mucha presión es parte de Amaral Crossing low ahí Voy a activar Guillermo Se come El engaño Trow salvaje Vaya para allá Le quiebra la columna Se levanta con D2 Buen campiro ahí Con ese Trow Mucha presión, eh Mucha presión con ese baraka Por parte de Guillermo Buscaba ese antiaéreo Muy bien La confirmación Gran ventaja de vida, eh Tiene que cuidar la vida Ahí Guillermo No dejar de hacer el comeback, eh No dejar de hacer el comeback Se levanta con L1 Lo castiga muy bien No activa el crossing low Del mordijo Sobofata Luego aquí Marropa Y se la termina robando Guillermo De Somos Mortal Kombat Para poner esto 2 a 1 Robadísima, eh Robadísima Ya venga, roba todo Tremendo, eh Tremendo robo Le quedo justo, eh Gracias por ese follow Celton Gracias por ese follow Amigo, eh Esto se pone 2 a 1 A favor de Guillermo De Somos Mortal Kombat, eh 2 a 1 Vamos a ver con Kim Vini Amaral Que está teniendo problemas Con este Con este baraka, eh La familia, eh La familia, vi Vamos, amigo Vos podés Dice Violeto Ok Arranca esto Viene con los primeros golpes Ahí Sonic Y ya, eh Batman Y ya Dice Amaral Trata de entrar Viene con los billetitos Fogar 4 Lo castiga muy bien Amaral Amplifica los guantecitos Breach away 30% de descuento Crossing blow salvaje Por parte de Guillermo Trata de entrar D2 A quema ropa Ahí Voy a entrar Entra un Loverhead No me agarre Que tengo el Evo Dice Amaral, eh Mucha presión, eh Mucha presión Con este baraka Viene con el disparo Mucho Vamos a ver Si logra hacer el combat Vamos a ver Si logra hacer el combat Voluntario Vamos a ver Throw salvaje Vamos a ver Si viene el combat, eh Vamos a ver Si viene el combat Por parte de Guillermo Y tremendo Que, 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 que Le mandé mensaje Sacá baraka Dice Ja, ja, ja Buena, Dami Ayudando el equipo Ahí, Dami, eh Sacá el titán Dice Yo también tengo el titán Main baraka Yo también soy main baraka Dice, Dami Trata de entrar Trata de entrar ahí Miren con la cajita feliz Trata de entrar Uy, aquí Buscaba ese antiaéreo Pero no lo pudo Confirmar 27% Ahí por parte de Amaral Se levanta con Throw Vaya para la esquina Dice Guillermo No me agarre nuevamente La confirmación Mientras con el Low Amplifica los guantes Miren ese daño, eh Miren ese daño 33% Dejando por parte de Amaral Vamos a ver si Guillermo Logra Fogar 4 Trata de entrar No me agarre No me agarre Dice Se la va a llevar Y esto está Ronda por ronda Y Max No, no No es Max Perdón chicos Perdón Quieren empatar Estos 2 a 2 Este Amaral Down 2 Crocs in Blow Se viene daño agrio Daño agrio Por parte de Amaral 41% de encuentro Otro Crushing Blow Más Oh my god Me miren ese daño 37% Se la va a robar, eh Tremendo comeback Por parte de Amaral, eh Si viene el comeback Imposible, eh Imposible Y se la lleva Y esto se pone 2 a 2 2 a 2 Por parte de Amaral Miren como salieron Los resultados De las predicciones 63% Que gana Guillermo Somos Mortal Kombat Contra 37% Que gana Amaral, eh Cangrejaso Dice Dami 2280 Acá es ganar o ganar, eh Dami, eh Ganar o morir Dami, eh Que gana Dami, eh O, na Dami 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 Volvió Guillermo al otro main, a Zeno, eso va por cambio el personaje, vamos a ver, muy bien para cortar ahí ese Batman, lo prende fuego, entra con el overhead, vamos a ver vamos a ver que les lleva Guillermo, bueno es un interactivo, crushing, blow, 23% de descuento No tachibazo, Cabo Heavy, dice ¿Qué pasó? Está jugando el tobobo, dice Cabo Heavy Viene con Sony Vamos a ver Viene con los guantecitos, nada mal, 22% de descuento Trata de entrar Viene, amplifica Guillermo, la confirmación Max point para Guillermo está, eh Esto está max point para Guillermo, para ganar esto, eh Vamos a ver Se come, se viene el crushing blow, se va a venir el combat, eh, se va a venir el combat 30% de descuento, vamos a ver Con brutality, se la lleva, se la lleva Guillermo de Somo Mortal Kombat con brutality Y esto se lo gana Guillermo de Somo Mortal Kombat 3 a 2, el marcador, roto Guillermo, eh, muy roto El label, ahí tienen los puntos chicos, muy bien merecido, eh Le pone el número de la casa de Somo Mortal Kombat, muy bien Guillermo, eh Muy bien jugado, eh, muy bien jugado, se bajó 3, este, Amaral, eh, nada más Vamos con el siguiente Muy bien Guillermo, eh, muy bien Tirando la crema para Somo Mortal Kombat, eh Se viene Víctor Víctor se viene, eh, se viene Víctor Por parte de Foxy Sport Muy bien jugado, eh, muy bien jugado Guillermo, roto, roto, roto Ahí está Víctor, eh Ahí está Víctor, eh Ya tenemos peleadita Así mismo, amigo Si Se viene con Kano, Guillermo Vamos al game Arranca esto Si, Alto Bobo Que Alto es el último Que está contra Kometílico F3 Arranca esto Después tengo pelea en lo de Potti Me parece que tengo pelea contra Potti Alto Bobo contra Kometílico Pablo Gauna Viene con su Jacky Birick ahí Padrao, eh Padrao viene Con la variante Padrao Víctor Mago Con castigo 26% de descuento Lo sigue chispeando Gran ventaja de vida Por parte de donde me va a agarrar Down to Crouching Blow Y se la lleva Muy sólido Víctor Magno Se levanta con Wake Up Entra un Loverhead A donde se va a levantar con ese Wake Up Amplifica La confirmación por parte de Guillermo 33% de daño Nada mal Perfect Blow Pero sigue castigando A donde se va a levantar con Wake Up Vaya para allá Y esto está ronda por ronda, eh Muy roto el Kano de De Guillermo, eh Muy, muy roto Arranca esto Viene con los cuchillazos Cuchillo, limpio y ya, eh Perfect Blow Viene con el Command Grab La confirmación Amplifica 20% de daño Trataba de entrar Entra con Loverhead Ahí Se levanta con D2 Salvaje Quema ropa Buscaba ese Crossing Blow Del Back 3 Salud para Moncho, eh Salud para Moncho Quien es esa Jackie atrevido Sin mi permiso a usarla Buena, Monchito La gente de Brasil Ahí tirando la crema Cuenta Jackie Brie, eh Forever Forever MK Campeón de la Liga Latina Moncho, eh Aquí en el canal Buen Punish Pero lo termina Lo termina De chipear Ahí Guillermo Y se la lleva Y esto se pone 1-0 Guarda con Guillermo Tirando el level Guillermo Quedan 35 segundos Para que voten Para que voten Chicos Ahí, eh Vamos Víctor Dice Marciano 0-18 Gracias por ese follow Miguel Gracias por ese follow, eh Miguel 23-45 Gracias por ese follow Arranca esto Vamos al game No se va por cambio El personaje Va a continuar Con su Jackie Brie Victor Viene con el salto Guarda que te estás quemando Guillermo, eh Guarda que te estás quemando Quería por ese Superman Ahí Ese Crossing Law Control Le cancela Ahí en el aire Los saltos A eso se le puede hacer Perfeel Law Pero yo Me parece que Muy pocas veces Le he hecho Es muy difícil Perfeel Law A ese salto Cuando cancela Se le puede hacer Antiaéreo Está bueno La confirmación Gran ventaja De vida Aparte De Guillermo De... Perdón De Victor Y de entrar Guarda que te estás quemando Estás quemando Y se la lleva Muy sólido Victor Con esta morenita Arranca esto Lo chipé Ahí un poquito Con el ácido Muriático Voy a ir a buscar Buscaba ese Crossing Law Del D2 Trata de entrar Entra con el Overhead Ahí Guillermo Con Punish La confirmación Amplifica nuevamente Viene con los Gorriuken 35% de daño Carregado Dice Down To Croce Blow La confirmación Por parte de Guillermo Se va a venir fatal Se va a venir fatal Blow Aquí más robo Por parte de Victor Vamos a ver si mata Me parece que no mata No mata Lo va a dejar en crítico Vamos a ver Ahí está Lo va a dejar en crítico Y se la roba Se levantaba con la Cannon Ball Y se la roba Y esto se pone Uno a uno Tremendo Si te levantabas Directamente Con el cuchillazo Se la robabas Este Guillermo me parece Vamos a darle Los 10 que se merece Buena Víctor Dice Hanzo Gasachi Jacky Breeze Baraka Corron Ship Bueno Se va por un baraka Va a tratar de hacer Los antiaéreos De los saltos De Jacky Breeze Que está totalmente rota Arranca esto Rushing Block salvaje Ahí Para castigar Por parte de Guillermo Va a ir a buscar Power 4 Va a ir a buscar Antiaéreos Con las espinas Pero no lo pudo Confirmar Se come el amague Lo confirma Con ese throw Guillermo Nada mal Se levanta Con D2 Buena lectura Muy buena lectura Por parte de Guillermo Perfect No meta En niveles Como Mortal Kombat Tirando la crema Esta noche Contra un equipo Muy, muy difícil Que es el equipo De Foxy Sport Muy, muy difícil El equipo Arranca esto No pudo confirmar Ahí con Luz El interactivo Lo confirma Con D2 Down 2 Crouching Blows Se levanta Tocando botones Ahí Víctor Guarda que te estás Quemando Guillermo Guarda que te estás Quemando Sabes como Chispea El cosito azul Ese La confirmación Con las espinitas Se levanta Con D2 Ahí Va a tratar De buscar Este El Kombat Guillermo Cancela dos veces En el aire Está cubriendo Muy bien Se está respetando Muy bien Ahí Guillermo Ya la tiene en esquina Y se la lleva Y pone esto El marcador 2 a 1 Guillermo Muy roto Guarda que Guillermo Guarda Guillermo Vamos que quiere Empatar esto Guillermo Quiere empatar Esto Guillermo Vamos del respeto Que se merece Tremendo nivel Tremendo nivel De Guillermo Somos Mortal Kombat Con su Baraca La resaca Tirando El level No cotorra Guillermo Hizo buena presión Dice No jodas Así mismo Claro Tanto lo que es Baraca Como Como Keino Como Ahora como Spawn Tienen buena presión En la esquina Bueno Me parece Que se va con su main Victor Ahí por lo que se ve En la tarjeta de combate Se va directamente Con su main Se va con Spawn Primer Spawn De la noche Vamos a ver Arranca esto Viene con los primeros golpes Ahí Guillermo Soni Y ya Estellos Y ya Dice Guillermo Prata de entrar Lo va a ir a buscar Power 4 Crushing Blow Salvaje No lo confirma Amplifica la barrita Viene con el Comagra Pero breve Se levanta Con D2 salvaje Ahí para castigar Victor Muy buena lectura Esa Muy buena lectura Por parte de Guillermo Por confirmarlo Con ese throw Entro con el overhead Gran ventaja de vida Gran ventaja de vida Y se la lleva Y esto es Max point Para Guillermo Somos Mortal Kombat Está carriendo el equipo Guarda que está carriendo Guillermo Buen salto neutro Castillo con juego 4 Nada mal Trata de entrar Breakaway Buena antidero Por parte de Guillermo Nuevamente Entra con el overhead Entra con el low Amplifica Pone la banderita Ahí para el más daño No me agarre Que tengo el level La confirmación Uy No tuve para amplificar Si no se venía Alto daño Alto daño Se venía con el crossing low Se viene alto daño Si la lleva Guillermo Somos Mortal Kombat Tremendo Esa confirmación Muy roto este cabal 3 a 1 El marcador El level De Guillermo Somos Mortal Kombat Mucho nivel Mucho nivel Muy bien Guillermo Carriendo el equipo 3 a 1 Muy sólido Muy muy sólido Guarda Vamos que está Carriendo el equipo Esto está 3 a 2 3 a 2 Online Roooms Join Ahora sí Vamos con Maximus Maximus Prepárese ahí en sala Se viene Maximus Funciona Aquí Vamos a ver 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 ¿Voy o que te Ahí está, tienen las predicciones para que voten. Vamos con la siguiente pelea. Se vienen máximos. Vamos Guillermo, seguí así, dice Violento Ken. Así mismo. Que siga así, está jugando tremendo. Hay Gansito ahí apoyando, vamos máximos. Buena, buena máximos, dice. Uy, lo acabo de sacar, ¿qué pasó ahí? Vamos a armar nuevamente esto. Vamos a armar nuevamente, lo acabo de sacar a Maximus. No sé qué pasó. ¿Qué pasó ahí? A ver, vamos a invitar a Maximus primero. A ver. A ver. Ahí está, ¿eh? Ya tenemos peleadita, chicos. Ya tenemos peleadita. Vamos, Maximus lindo, dice Ale Soka. Uy, lo acabo de sacar nuevamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No pueden jugar? Tenemos problemas con Maximus, ¿eh? Me parece que tienen Nath. ¿Cómo hacemos, Adri? Sí, Nath. Tienen Nath. Así mismo. Pongan a otro, ¿eh? Van a tener que poner a otro. Sí, Nath. Pongan a otro. A ver quién puede ser. Guillermo tiene que seguir jugando, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a cancelar esto, las predicciones. ¿Quién puede ir? Tienen Nath, ¿quién puede ir? ¿Podemos probar con el otro? ¿Con Hanzo? Probamos con Hanzo, ¿eh? Vamos a probar con Hanzo. ¿Dónde está Hanzo? No lo veo a Hanzo en sala. Yo, sí. Vamos, Hanzo. ¿Listo? 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 Gracias por ver el video. Ahí está, vamos con Hanzo Basachi. Igual quedate ahí en sala, Máximo. No, no cuenta la victoria. No, no cuenta la victoria. No cuenta la victoria. Va Hanzo. Esto está 3 a 2. Claro, va Hanzo. Hanzo va. Bueno, se viene Guillermo de su Mortal Kombat vs. Hanzo Basachi. Vamos al game. Se viene con su Kano. Bueno, 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 bueno. Se viene el primer Scorpion de la noche. Esto me gusta, esto me gusta. Tu avaricia no tiene límite. Ves una función, no un error. ¿Cómo lo es tu falta de honor, Kano? Arranca esto. Vamos al game. Viene con los primeros golpes hay Guillermo. Ácido y ya, ¿eh? Viene con los pokeos. Ya tiene activado el arpón ahí. Y... Hanzo, ¿eh? Bueno, cancel. Guarda con este Scorpion, ¿eh? Guarda con este Scorpion. No me agarres. Down 2, crossing low. La confirmación. Uy, tropeé el combo. Pero lo chipe ahí con el ácido. Buen command. Grave problemas para este Scorpion. Con este Kano. Está tirando la crema. Está tirando la crema. Y se la lleva muy, muy sólido. Ronda para Guillermo. Vamos a hacer un Mortal Kombat. Viene con los primeros golpes. Coman gra... Y ya amplifica el quiebra. La columna se levanta con Wake Up. Cabece de dos. Breakaway, plus frame. Trobo salvaje para confirmar ahí por parte de Kano. Kasashi. Perfect block. El Evole, ¿eh? El Evole. Mucha presión. Viene como mete presión este Scorpion, ¿eh? Lo chipe ahí con el ácido. Entra con el Overhead ahí por parte de Guillermo. Amplifica. Uy. Dropeé el combat grab. Pero nuevamente amplifica el combat grab. Nada mal. Salta en medio de la frame data. No le importa. A nadie se la lleva Guillermo. Que somos Mortal Kombat. Muy roto con este Kano, ¿eh? Muy roto con este Kano. Esto se pone uno a cero. Guarda el hilo con este Kano. Está tirando el Evole. Rotazo Guillermo, dice Kano. Así mismo, ¿eh? Gansito, dice. Ah, usa Johnny, dice Gansito. Ah, Gansito tirando técnicas ahí. Gansito tirando ayuda, ¿eh? Tirando mano negra, Gansito. ¿Cómo es eso, Gansito? Tirando mano negra, ¿eh? Bueno, se va por cambio de personaje ahí. Hanzo Gazashi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Gansito, eh? No quiero perder mis puntos, dice Gansito. Muy bien, Gansito. Arranca esto. Vamos al game. Viene con patadas pasadas. La confirmación ahí con esa patadita de Johnny K. Johnny Jaula. Entra con el overhead. Se levanta con wake up. Lo castiga muy bien, Guillermo. Viene con las limonadas. Primer Johnny K de la noche, ¿eh? Quería entrar con el command grab. Lo castiga muy bien. Amplifica la... Se levanta tocando botones. Descanso Gazashi. Nuevamente dentro con el overhead. El crushing low salvaje a quemarro a parte de Guillermo. La confirmación con ese Ryuken. Se levanta con D2. ¿A dónde va? ¡Vete! Y esto va a ser ronda para mí, dice Guillermo. Somos Mortal Kombat. Robadísima, ¿eh? Robadísima. Se levanta de entrar. Mucha presión. Mucha presión. Viene con el ácido muriático. Se come. Amplifica. Ah, ah. Viene con el Ryuken. 25% de daño. Nada mal. Dentro con el overhead. La confirmación le quiebra. La columna amplifica. Le lee muy bien ese... Ese rol. Sigo jugando. Sí. Sigo jugando, Guillermo. De máximo. Sí. Tiene que esperar en sala, ¿eh? Trata de entrar. Perfect low. No meta. Le cancela problemas para Guillermo, ¿eh? Trata de entrar. Lo chipeé con el ácido muriático. Y se la lleva. Y esto se pone 2 a 0, ¿eh? Easy. Easy para Guillermo, ¿eh? Sí. Tremendo nivel, ¿eh? Tremendo. Tremendo. Dos a cero, ¿eh? Dos a cero para Guillermo. Muy roto, ¿eh? Guarda. Me parece que ya me lo he cruzado a Hanzo Gassashi. En liga, ¿eh? Me parece que ya me lo he cruzado en liga. Bueno, se viene un Liu Ken. Por parte de Hanzo Gassashi. Sí, Dami. Porque yo en liga juego solamente con brasileros. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir por 50 veces. En la liga me tocan todos brasileros. Todos. Pero todos, gente de Brasil, ¿eh? Bienvenido... Bihang. El amo de los emoticons, Bihang, ¿eh? El loco de los emoticons. El que tiene... El que está roto con los emoticons de Twitch. Mucha presión. Quería entrar con el overhead. Buen punis. Trata de entrar ahí. Uno, dos. Con este Liu Ken. Trata de entrar. Perfect lock. Mucha presión, ¿eh? Mucha presión. Vamos a ver... ¿A dónde me va a agarrar? Down to Crossing Blow. Entro con el overhead nuevamente. Se le va a coger el botón y viene pata, pata, pata. Y si quiere esta amplifica la barrita. No me agarre, dice Guillermo. Lo veo todo. Back 3. Entro con el overhead. Se la va a llevar. Se la va a llevar, ¿eh? Se la lleva muy sólido. Y esto es Max Point para Guillermo. Para igual el top 3 a 3. Oh my goodness. ¿Cómo está carriando Guillermo, eh? Vamos a ver. Le ve muy bien ese Teleport. Trata de entrar. Viene con los cuchillazos. Ácido y yeah. Trata de entrar. No le tire el Comagra porque ya sabe, ¿eh? Ya sabe que lo tienen bastante leído. Trata de entrar ahí. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Viene con pata, pata, pata. Bicicleta. Está aquí bueno de cross y blow, ¿eh? Está aquí bueno de cross y blow. Viene con chipearlo. No me chipee. Se levanta con la Kanon Ball. Muy agresiva. Buen roll. Se la va a llevar. Y esto se pone ronda por ronda, ¿eh? Arranta esto. Entra con el Overhead. Amplifica. Ver que wey. Entra con el Overhead. Ahí nada mal por parte de Guillermo. Amplifica nuevamente. La confirmación. Uy, no puso... No pudo entrar con ese Comagra. Entra nuevamente con el Overhead. Gran ventaja de vida por parte de Guillermo. Gran ventaja de vida. Comagra. Se levanta con pata, blow. Justo iba a ser un Flawless Victory, ¿eh? Iba a ser un Flawless Victory. Pero se levantó con pata, blow a prima roja. Se viene. 32% de daño, ¿eh? Me parece. Sí, 32% de daño. Nada mal. Y se la lleva con ese Back 3. Y GG, ¿eh? Muy bien. 3 a 0 a favor de Guillermo Somos Mortal Kombat, ¿eh? Contra Hanzo Ghazashi. Miren. Las predicciones eran... 4% para Guillermo Somos Mortal Kombat. Contra 96% que ganaba Hanzo Ghazashi, ¿eh? Y se la lleva a Guillermo. Muy bien para lo que apostaron por Guillermo. Ahí tiene sus puntos. Y esto está 3 a 3. 3 a 3. Sólido. Muy roto. Muy roto, ¿eh? Roto, roto, roto. Ese Kano, roto. Vamos con el siguiente de Foxy, ¿eh? Vamos con Para Oz. Con Para Oz. ¿Dónde está Para Oz? Ahí está Para Oz, ¿eh? ¿Dónde está Para Oz? Ahí está, ¿eh? Vamos con Para Oz. Ahí está, ¿eh? Tremendo el nivel, ¿eh? Tremendo el nivel por parte de ambos. Vamos con Para Oz. Muy roto los chicos, ¿eh? Esto está 3 a 3. Vamos, Somos Mortal Kombat, ¿eh? Vamos, Somos Mortal Kombat. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Se viene el primer Scarlet de la noche, ¿eh? Ya me parecía por Blood, significa sangre, ¿eh? Ya me parecía que eres Scarlet por... Por el líder. Miren ese nivel de para Oz. ¿Eh? 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 De nivel de nivel, ¿eh? De tarjet de combate. Arranca esto. Viene con los primeros golpes ahí, Guillermo. Trata de entrar. Él entra con el 1, 2, 4. Nada más. Lo absorbe ahí con el punto de bullición. Trata de entrar. Vamos a ver. Viene con los cabezazos ahí, Guillermo. Cabezazo. Y yeah. Viene para chipearlo. Buena patadita por parte de... Quería entrar con el parry. Coman, gracias a ver. Se llama ropa. Se come tremendo daño. 25% de descuento. Buen punish. No me agarre, dice Guillermo. No me agarre. No me agarre. Nivel. Está chipeando. Problema para parados. Chipeo. Y yeah. Ronda para Guillermo. Somos Mortal Kombat, ¿eh? El level. Arranca esto. Trata de entrar. Entra con el low. Down, 2. Crouching, blow, lele. Muy bien. La confirmación por parte de Guillermo. 30% de daño. Lo sigue chipeando. Entra con el overhead. Está on fire, ¿eh? On fire está... Con el tejeno. Amplifica. Gran ventaja de vida, ¿eh? Gran ventaja de vida. Chipeo y ya. Vamos a ver. Quería entrar con ese... Absorben energía. Problema. Se viene el comeback, ¿eh? ¿Se va a abrir el comeback? Viene con el chipeo. Y se la quiere llevar. Y se la lleva con Brutality. Fran Destroyer. Saludos, Fran Destroyer. Oh my goodness. Brutality por parte de Guillermo. No coge esa, ¿eh? Guillermo no coge esa. 1 a 0 el marcador, ¿eh? Qué nivel. Qué nivel de este Keino, ¿eh? Somos Mortal Kombat tirando el level en la casa, ¿eh? Level del planeta Bellita tirando Guillermo. Scarlet. 37.000 espectadores, ¿eh? 37.000 espectadores. Esta noche. Special Forces Desert Command. Se lo llevó el levo a la casa de Scarlet. Ahí dice Fran Destroyer. Así mismo, ¿eh? Está tirando la crema, Guillermo. Está carriendo al equipo, ¿eh? Está carriendo el equipo. Apuesto esto. 3 a 3, Guillermo. Solo, ¿eh? Solo está carriendo el equipo. Perfect block. No meta. Viene con los cuchillazos. Cuchillazo. Y ya. Viene con la... Con la... Canon Ball. Nada mal. Entro con el Overhead. Otro Overhead más. Está activando el Cruze of Law. No sé por qué siempre lo... Lo tira. Y nunca sale el Cruze of Law y la patadita, Guillermo, ¿eh? Trata de entrar. Bueno, y se castiga por parte de... De Paradox. Paradox. Perfect block. No mete el nivel de Guillermo. Y la absorbe ahí un poquito. Quería entrar con el Low. Trata de entrar, ¿eh? Quería entrar ahí. Ácido y ya. Y se la lleva. Ronda para Guillermo. De Summon Mortal Kombat. Viene con los cuchillazos. Va a tratar de entrar. Entra con el Overhead. Guillermo. Eso. No, no sé por qué no sale Cruze of Law de esa patadita, ¿eh? No sé en qué momento sale. Trata de entrar. Entra con el Overhead. Para dos. Buen castigo por parte de Guillermo, ¿eh? Entra con el Back 3. Se levanta con Wake Up. No me agarre que tengo el level, dice Guillermo. Estoy roto hoy. Hoy estoy roto, dice Guillermo. Viene con los cuchillazos. Overhead. Y ya, ¿eh? Y se la lleva Guillermo muy solo y va a tener que cambiar este Scarlet, ¿eh? Porque lo está leyendo todo, Guillermo, ¿eh? Está leyendo todo. Dos a cero el marcador, ¿eh? Dos a cero el marcador por parte de Guillermo. Es un Mortal Kombat que está tirando el level, la crema. La real crema está tirando a Guillermo, ¿eh? Jugador destacado, Adri, ¿eh? De la noche, Guillermo, ¿eh? Muy roto, ¿eh? Jugador destacado, Guillermo. Saludos, August Hill. August Hill. Así mismo, hermano. Volvieron los 5 vs. 5 de la NASA. Así mismo. Bloody Night. 5 vs. 5 esta noche, ¿eh? Somos Mortal Kombat vs Foxix Sport. Brasil vs Argentina, ¿eh? Tirando la real crema aquí por Dark Devil's Strike. Miren la predicción como salió. El 77% que gana Guillermo contra el 23% que gana para... Para Oz. Bueno, se va por una... Por una Jade. A ver. Pregunta de entrar. Viene con los pantocitos. Amplifica. Entra con el Overhead. Lo va a ir a buscar, ¿eh? Lo va a ir a buscar, Guillermo. Entra con el Overhead. Problemas con esta Jade. ¡Qué chinglos! Salud, ya quema ropa. Y está en su mente, ¿eh? Está en su mente, Guillermo, ¿eh? Está en su mente. Viene con la Canom Ball. Amplifica, gran ventaja de vida. ¡Viva! ¡Viva! Y se la lleva. Y max point para Guillermo de Somos Mortal Kombat. Max point para ganar esto, ¿eh? Guillermo es una máquina de matar. Así es. Es un asesino serial de Somos Mortal Kombat, ¿eh? Un asesino serial. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien. Entra con el Overhead. Viene con las pataditas. Blue Frame. Perfect Glove. No meta. El nivel. A esas pataditas se las puede hacer perfebolón, ¿eh? Yo le hice varias veces perfebolón a esas pataditas, ¿eh? Pero si te sale con el 50 y 50 así como el bastón. F. Vamos a ver. Quiere empatar esto. Y esto está aún con vida, ¿eh? Aún con vida por parte de Paraos. Ronda por ronda. Vamos a ver. Viene con los cabezazos. Los castiga muy bien con las Canom Ball. Poniendo la confirmación. Lo está chipeando. Viene con el Command Grab. Problemas para esta... Para este J. Muy levantosito. Amplifica. Buen rol. Muy bien. Se ha leído. Lo confirma. Amplifica. Vamos a ver, Guillermo. Command Grab. Y ya, ¿eh? Vamos a ver. ¿Y se la lleva con esta Canom Ball? Oh my goodness. 3 a 0 a favor de Guillermo. Somos Mortal Kombat. No, está roto. Muy roto, ¿eh? Muy, muy roto, Guillermo. Somos Mortal Kombat. Muy roto. Rotísimo, ¿eh? Rotísimo. Esto ya pasó a ser 4 a 3, ¿eh? ¿Qué hacemos con el otro jugador? Maximus tiene Nat. Maximus tiene Nat, ¿eh? O probamos nuevamente con Guillermo. A ver, vamos a probar nuevamente con Guillermo. 3 a 0. Así es. Easy, ¿eh? Easy, Fran. Easy Corporation, ¿eh? Vamos con Maximus. Vamos a probar nuevamente, ¿eh? Vamos a probar nuevamente. Vamos a probar. No voy a hacer las predicciones todavía. Hasta que entren a pelear con Maximus. Vamos, ¿eh? Carreando el equipo. Así es. Cannonball y yeah, dice Fran Destroyer. Así mismo. Cannonball y yeah. Maximus y Champion Gordon, dice... Vamos a ver si pueden pelear. Si no, hacemos Maximus contra Champion Gordon, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a pelear. Vamos a ver si pueden. A ver. Si se pueden... Si pueden pelear. Hacemos esta pelea. Si no... Vamos a ver. Si lo saca, acá directamente hacemos Charming Gordon, ¿eh? Vamos a ver. Ahí está, ahí está, ¿eh? Vamos con la pelea. Uy, no. F, ¿eh? F, F, F. No se puede. No se puede. No se puede, ¿eh? Hacemos... 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 Eh... A ver, ¿qué otro de Sumo Mortal Kombat está aquí en sala? ¿Algún otro de Sumo Mortal Kombat? Bueno, hacemos Champion Gordon. Eh... Adri. Avisale a Champion Gordon que entra a sala. ¿Sí? Hacemos Champion Gordon, dale. Hacemos en Impful Norman. ¡Hacemos en Impful Norman! ¡Hacemos en agregués y esto! ¡Chau! ¡Hacemos en unos minutos! ¡Hacemos en un sicuro de la Rememusлек Goodnight! ¡Hacemos en un proyección! ¡Hacemos en un futuro de Sumo Mortal Kombat! ¡Hacemos en una industria dela! ¡Hale guilty! ¡Hacemos en unlerdito! ¡Hacemos en un cuerpo murmurante! ¡Hacemos en un equipo miserable! ¡Hacemos en un cuerpo! ¡Hacemos en algo! ¡Hacemos en un lugar! ¿Está entrando? ¿Listo? Muy bien, ¿eh? Si no puede, va a tener que pelear vos, Adri, ¿eh? Contra el máximo Ya está, ya ¿O querés que vaya el Real Lin Kuei? A pelear El Real Sub-Zero Mira que le clavo dos flowers yo, ¿eh? No cojo esa ¿O no, papita? Vamos a ver Esperando ahí que entre Champion Gordon Ahí está, ¿eh? Ya tenemos peleita Champion Gordon Ahí está, ¿eh? ¡Epa! Muy bien ahí Tirando los emoticons Nauticons De Somos Mortal Kombat Celton Muy bien, Celton, ¿eh? Bueno, se viene la Cetrium de la NASA, ¿eh? De Somos Mortal Kombat Se viene la Cetrium De la NASA Toma nota, papita, ¿eh? Toma nota que se viene agrio esto Vamos Champion Gordon, dice Guillermo Eh... Violento Ken, perdón Se lo tiene que comer vivo Así de una se lo tiene que comer este Champion Gordon, ¿eh? Se lo tiene que comer vivo Arranca esto Vamos al game, ¿eh? Vamos al game Kitana versus Cetrium Preparate... Andate a sala Alto Bobo y come Tílico, ¿eh? Que se viene el FT3 Por favor, andate Los quiero en sala, chicos, ¿eh? Se viene la peleadita La confirmación Por parte del Maximus Con esta Kitana 28% de descuento La confirmación Ahí Ya lo tiene en la esquina Trata de entrar Buen Punish Amplifica La confirmación Por parte del Champion Gordon Perfect Blow No meta Cross y Blow Demáximo Trata de entrar, ¿eh? Vamos a ver Amplifica Perfect Blow Nada mal Le estoy tirando crema, ¿eh? Está tirando las cremas Vamos a ver si puedo hacer Discombat Vamos al game Dice Agusky Buen Antiaéreo La confirmación La confirmación Viene como si viene Agrio Vamos a ver, ¿eh? Y se la roba con lo... Justo ronda para máximo, ¿eh? Tremenda, tremenda pelea, ¿eh? Por parte de ambos Siempre con el Low Amplifica La confirmación Por parte del Champion Gordon Buen Antiaéreo Con esa piñata Nada mal Muy agresivo Muy agresivo en el corner, ¿eh? Presión infinita Por parte del Champion Gordon Buen Punish Amplifica nuevamente Gran metaje de vida Por parte del Champion Gordon, ¿eh? Agrio Agrio está Cetreon, ¿eh? Buen Punish Amplifica No No se toca Ahí en el Plus Frame, ¿eh? No se toca Y esto está Ronda por ronda Viene con los primeros golpes Ahí Máximo Perfecto No meta El nivel Por parte de Máximo Ahí confirmándolo Con ese Ese castigo De Titana El famoso culazo, ¿eh? El famoso culazo de Titana Viene con el terremoto Vaya para allá Viene con los tornados Con los cinco elementos Ahí Champion Gordon Sonny Y ya Sonny Y ya, ¿eh? Grouchy Blonde ¿Verdad que es crema ropa? Problemas para esta Titana, ¿eh? Problemas para esta Titana Buen Punish Había entrado en castigo Buen Power Dash Que la lleva Que la lleva Champion Gordon Para poner esto Uno a cero ¿Qué nivel, eh? ¿Qué nivel? Muy rota esta Sentry, ¿eh? Nuestra Sentry Donde somos Mortal Kombat No coge esa Sonny y ya Dice Aguskid Así mismo Dice Aguskid Cetrion Kitana ¿Qué pasó con Guillermo? Tiene Nath Amigo Contra Maximus Tenían Nath Por eso no pudo No queda eliminado, ¿eh? Tiene Nath 3 Con Maximus Por eso fue Champion Gordon Vamos al Game Arranca esto Está uno a cero, ¿eh? Trata de entrar Entra con el Overhead Perfect Blow No meta Qué nivel Boparte de ambos, ¿eh? Trata de entrar Perfect Blow No meta el nivel Boparte máximo Buscar el Sentry Aéreo La configuración Nada mal Mucha presión, ¿eh? Amplifica la barrita Tornado Y ya Por parte de Champion Gordon, ¿eh? Tornados Y ya Buen antiaéreo Y se la lleva Ronda para Champion Gordon De Somos Mortal Kombat A ver Crouching Blow Salud 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 Quema ropa 32% De descuento Gran ventaja de vida, ¿eh? Problemas Problemas Con esta Kitana, ¿eh? Contra esta Con esta Cetre Muy, muy, muy Dura la Cetre En Somos Mortal Kombat Muy, muy feo No se acerque Ya Sonic Yeah Viene con el culazo Buen puni Se la va a llevar, ¿eh? Y se la lleva Dos a cero Dos a cero Para Champion Gordon GG GG Rotísimo Muy roto Muy roto Bueno, si hoy viene Cambio de personaje ¿Vos parte de... de Máximo? Se viene Sindel, eh Se viene Sindel Ya, ya era Viento, piedra y todo Dice, toma nota Frank Destroyer De esta Cetrium, eh Toma nota Viene con los primeros golpes ahí, Champion Gordon A uno de darle la victoria Somos Mortal Kombat, Champion Gordon, eh Entro con el Overhead Viene con los cachetazos Mira, mira como chipea, eh Amplifica, no se puede tocar Club Frame ¿A dónde me va a tirar el Forward 2? Dice, con esa piñata Entro con el Log Gran ventaja de vida Con parte de Champion Gordon, eh Mucha ventaja de vida Problemas para... Max Point para Champion Gordon Incy Corporation esta, eh Incy Corporation Y Max Point para ganar... Max Tournament Point para ganar este FT5 Champion Gordon, eh Viene con el grito Cross and Blood Salvaje Saludo para Lucy Isabela La confirmación Uy, tropeé el combo 27 nomás sacó de descuento Viene con la piñata Power Dash L1 La clásica ahí Para castigar, nada más Saludo para Lucy Isabela, eh Viene con los gritos Gritos Bien Friend Destroyer FT3 Dice... Te animás ¿Cuál es Friend Destroyer? A alto logo FT3 En mi canal Avisa, eh Viene con el ferremoto Gran ventaja de vida, eh Gran ventaja de vida Por parte de... Se la va a llevar, eh Se la va a llevar, eh Uy La confirmación Por parte de Fat Ablobo Acima Robo Por parte de... Máximo Se va por el daño Daño Por el máximo daño, eh Miren ese daño Miren ese daño 38% de descuento Vamos a ver Y se la lleva Miren esa confirmación Por parte de Champion Gordon Fat Ablobo A Kema Robo Y le da la victoria A Somos Mortal Kombat, eh GG Victoria Para Champion Gordon A Somos Mortal Kombat 3 a 0 Roto Roto Muy roto esto, eh Victoria para Somos Mortal Kombat 5 a 3 Muy bien chicos, eh GG Tremendo, eh Tremendo Tremendo Lo que esta Cetrion No, no Está muy rota Otro level Otro level O sea Otro nivel Esa Cetrion Otro nivel O sea Online A ver Friend Destroyer Que confía